Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Age Y vamos a hacer hoy un mini vídeo, muy 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 mini ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, anunciar que los paquetes o la colección de Rainbow Six Magic Está actualmente disponible, aunque para los veteranos Con veteranos me refiero a gente que haya jugado hace dos años Esto no tiene nada de nuevo, ¿vale? Porque son literalmente coleccionables u objetos o cosas que salieron hace dos años ¿Qué pasa? Han metido cuatro nuevas y ya está Es decir, de 17 que eran hace dos años, actualmente está en 21 ¿Vale? Vamos a ver por aquí la colección completa Yo la tengo completa, exceptuando por, o sea, bueno, exceptuando que me falta un paquete por abrir Pero bueno, no quiero abrirlo porque lo quiero tener ahí de colección En principio deberíais tener todos ya en todas las plataformas mínimo un Alpha Pass gratis ¿Vale? Que es el que te dan siempre En mi caso no lo tengo porque, pues no sé, me he portado mal según parece Me he dicho Ubisoft, no, a ti no, por malo, digo, pues vale Vamos a ver todo lo que tenemos por aquí Y aún así ya os digo que esto ya lo subimos hace cosa de dos años Líderamente en abril de 2019, ¿vale? Ahora bien, ¿el evento está disponible ya? No, de momento no está disponible Estará disponible de aquí a... no lo sé Como habéis visto justo por aquí, en seis días, 23 horas Esto finaliza Pero bueno, oficialmente ha dicho Ubisoft O mejor dicho Rainbow Siege oficial Que bueno, ya tenemos disponible la nueva colección Pero que el evento estará disponible muy pronto ¿Cuándo? No lo sé Vamos a hacer un pequeño vistazo, o sea, vistazo así rápido por todo esto Si queréis ver algo más de todo esto, pues bueno Os metéis en vuestras cuentas O vais al vídeo que tenéis abajo en la descripción Que será el opening que hice hace cosa de dos años Tengo que decir que a nivel personal me ha disgustado bastante esto Porque es en plan, vale, me vas a meter en un evento que ya tuvimos hace dos años ¿Vale? Porque se filtró Tío, méteme, aunque sea una nueva colección de esto Que a mí me gusta gastarme en las cocinas para tener cosas exclusivas ¿No? Que son literalmente la misma colección Han metido cuatro cosas nuevas ¿Qué esas cuatro cosas nuevas son? Os lo pongo, ¿vale? Es este arma de aquí Esta La de Tachanka Y esta, ¿vale? Lo sé porque lo he estado viendo de hace dos años en el vídeo Digo, tío, eran 17 alfapacks Actualmente son 21, han metido cuatro ¿Vale? Lo he dicho Tendréis por aquí abajo el vídeo donde ver todo esto más Detendidamente Más tranquilito A mí, como he dicho, bastante disilusionado En plan, tío, méteme una nueva colección Que sí que es cierto que el evento va a ser casi que exactamente igual que hace dos años Y eso obviamente, sí, para la gente nueva Oh, qué guay, caramelo, es que para mí es nuevo Wow, qué guay, otra oportunidad de poder Tío, pero para mí que ya jugué esto hace dos años Ya vi esto hace dos años Ya me compré esto hace dos años Coño, méteme algo nuevo Hostias Méteme lo mismo que hace dos años Y, coño, meteme una nueva colección Para que me haga hasta ahí Mi crédito R6 a tope Pero bueno, lo he dicho Ya está disponible en principio para todas las plataformas El tema de los Alpha Pack El evento, como ya he dicho, saldrá muy pronto Y nada, un vídeo bastante cortito Un vídeo anunciativo Anunciador de informaciones Y nada, me falta uno Y es que, bueno, como estáis viendo por aquí Voy a quedarme al menos con un Alpha Pack De cada cosa que vaya saliendo ¿Vale? Más que nada por puro, no sé Por puro coleccionismo, la verdad No sé, me ha dado últimamente por coleccionar cositas Este creo que es el más antiguo El de Sugar Fright Por desgracia abrí los anteriores Porque, pues, no me pude controlar Pero bueno Mi gente, un placer Un buen like se agradece Y nada Eh, os ha gustado esto que han hecho Los de Rainbow Six De poner primero los Alpha Pack Y a saber cuando El evento Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós ¡Suscríbete al canal!